¡Ajá! Los ricos de la banqueta, pata y angosejeras Los cobres de las heredas, enseñando las carteras Los cobrados de las heredas, se baila el calabandeado En el rancho el guarantazo y en los culores pegados En la sala mejorante y en el patio chiquiadores En el rancho desvelado y en el pueblo venadores A veces me siento y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más adentro La moneta me despido, dispense en la revoltura Te dejo la cascarita y ahí la ponen en postura ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!